Una de las cosas que ha causado bastante polémica, incomodidad en la parte neoliberal y estos opositores es justamente que hayan aprobado esta austeridad republicana en la cual hoy el país está realmente pues inmiscuido para poder generar más recurso y poder seguir beneficiando a los más necesitados en el país azteca. Broso la hizo de nuevo, señoras y señores, le han puesto una madrina a través de las redes sociales y es que se fue a juzgo, esto es parte de lo que dijo. Yo voté por él. Pero no estoy de acuerdo en que se elegiste para él. Ok, ahorita vamos a desmenuzar esto y es que Broso dice que está prácticamente el mandatario mexicano haciendo las leyes a modo y que está gobernando para él. Prácticamente dijo, oye, pues es que debes de gobernar para todos, no hacer leyes a tu comodidad. Eres el peor de los presidentes, han dicho usuarios a través de esta publicación. Tengo esta y otras reacciones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se desarrolló esto? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, señores, señores, sin más choro mareador, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a darle. Damas, caballeros, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren hoy, martes 29 de octubre del año 2019. Contentos de poder saludarlos en este rico martes. Esperando la estén pasando muy, muy, muy bien. Antes de ir de lleno con la información, te invito para que me regales tu respectivo like en este video. Si no te has suscrito al canal, es momento de hacerlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te notifique una vez hayamos publicado algún tipo de contenido. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para don Humberto, a la gente de Florida. Muchísimas gracias en Monterrey para Estela, para el buen Rogelio, también para Francisco. Muchas gracias. Donde quiera que ustedes se encuentren, les mando un respetuoso saludo y un fuerte abrazo. Bueno, vamos a darle de lleno ahora sí a la información, señoras y señores. De entrada, estaba siendo tendencia esta nota. ¿Te duele no haber sacado chamba en el actual régimen? Tuiteros se estaban lanzando contra Broso porque afirmaba que AMLO estaba dividiendo al país y que no honra el poder que se le ha prestado. Sí, señoras y señores. ¿Qué dijo? Pues es que el fin de semana, recordemos que el mandatario mexicano estuvo haciendo su gira, esta gira intensa que tiene los fines de semana para visitar pueblos indígenas, hospitales, y bueno, parte de su agenda de fin de semana. Pues en el discurso, el mandatario mexicano decía que algunos fifís se creen de sangre azul. Asunto que sin duda generó molestia entre derechistas que al parecer se sintieron aludidos. Dentro de ellos fue Broso, justamente, parte de estos iracundos. El señor Víctor Trujillo, quien acusó al presidente de dividir al país con sus palabras. Sí, aquí está, miren. Este es el tuitazo. Y es la cuenta de Víctor Trujillo. Por favor, ya no sigas dividiendo al país, López Obrador. Eres el presidente de Chairos y Fifís. De empoderados y desválidos. De justos y perversos. De todos. Une a México y honra el poder que te prestamos. La campaña se acabó. Esto es lo que ponía Broso. Este es el discurso del mandatario mexicano. Que se creen de sangre azul. Los fifís. Desprecian. Las culturas indígenas. Son racistas. Y esto lo han llevado a cabo, ese desprecio, desde hace mucho tiempo. Y esto ha llevado a que el indígena llegue a avergonzarse de su cultura. De su grandeza. Malinchistas que son, este, si discriminan, este, está complicado el asunto. Veinte mil trescientas personas hablando de esto. Obviamente, la pandilla no tardó nada en darle amor a Víctor Trujillo a través de las redes sociales. Esta es parte de las reacciones. Ojalá te dieras cuenta de que México lleva muchos años dividido, mi estimado opinador. Les duele que el actual presidente se los recuerde. En particular, creo que te duele no haber sacado chamba en el actual régimen. Tómala, ¿verdad? También fue tachado de vulgar. Ojalá este payaso se dedique mejor a interpretar único papel que le ajusta a lo que es. Y termine, por fin, de una vez por todas, con sus absurdas pretensiones de caracterizar a un periodista o analista de quinta. La sociedad ya no admite tanta vulgaridad. Falta de respeto de medios. ¿Eh? Lo que divide a México es la pobreza. No hay que distorsionar. Eso sí es dividir. Le decían a Broso. ¿Verdad? La división vino desde hace muchas décadas. Los que se sienten de sangre azul y dueños de México marginaron a los pobres y a los indígenas. A pesar de que por fin tenemos presidente que está ayudando y tomando cuenta a los que el régimen pasado decidió ignorar y marginar. Y es que definitivamente, señoras y señores, tenemos un país muy rico. Aquí la diferencia es que nos han... ¿Cómo decirlo? Nos empobrecieron es la palabra. Eso es lo que realmente pasó. Y es que mientras el mandatario mexicano está ocupado en dar una vida digna para ellos, también hay una serie de personajes y personalidades políticas que están muy metidos en todo este contexto de la vida, como de las... vida de los indígenas en estas comunidades y están pidiendo inclusive aportar. Por ejemplo, aquí veamos esta nota, ¿no? Muy, muy interesante. Mendoza Zarate explicó que la deuda hacia los pueblos indígenas en el país se mantiene. Y aquí ellos hacían justamente un análisis muy, muy interesante. Es un grupo de expertos en el tema, ¿no? Investigadores y muchas personalidades que dicen que están viendo la necesidad de que se permita a los pueblos indígenas de todo el país su autodeterminación para formar estos gobiernos comunitarios, ¿sí? Que estén echándole ganas. Aquí están. Los gobiernos comunitarios se buscan condiciones de vida digna para las comunidades, no solo contra los megaproyectos, sino que los gobiernos puedan impulsar acciones para atender problemas como el alcoholismo y otras situaciones que están dividiendo a la población indígena. Entonces, hay personas ocupadas realmente viendo con una visión de futuro y de progreso diciendo, oye, con esto podemos avanzar, no estar nada más haciendo estos señalamientos. Pero bueno, algunas de las reacciones a través de las cuentas de Twitter están muy, muy interesantes. ¿Por qué? Eso no termina ahí, señoras y señores. Broso también, pues, dijo esto a través de su programa de radio, ¿verdad? Que no se pueden hacer las leyes a talla del presidente, que hay que pensar en el beneficio del país. ¿Qué dijo Broso en estos minutitos? Acompáñenme a escucharle. Es lo de la ley de austeridad. De austeridad republicana. Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán dedicarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas de ejecutar el gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, que la verdad no dice nada, previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, o al destino que por decreto determine el titular. Así es. Así es. Mire, yo voté por él. Pero no estoy de acuerdo en que se elegirle para él. No se puede hacer un país a las necesidades y a la talla del presidente. La estuvo suave. Todo lo que vimos ayer, ya lo hemos oído todo el tiempo. No es sorpresa, es anticlimático. No es sorpresa. Pero sí deja patente, una vez más, el querer adaptar, como decía usted, este guante de país a lo que... Es lo que estamos diciendo ahorita. A lo que considera. No. Sí, yo voté por ti. Ya eres gobierno. Estamos para revisarte. Ahora bien, de decir, ¿qué prefieres? ¿Andrés Manuel o instituciones? ¡Instituciones! ¡Ah, huevo! No, pero tienes que escoger. Porque Andrés es un camino. No. Para nosotros el camino son las instituciones. Entonces, más bien, pídanle a Andrés que le apueste a lo mismo que nosotros, a las instituciones. Los hombres pasan. Todos nosotros vamos a chingar a nuestra madre. Por asfixia, por un balazo, por cáncer, todos. ¿Quiénes garantizan lo que viene a los que se quedan? Las instituciones. Claro. Bueno, ahí está, ¿verdad? No, no, todo. ¿Por qué pensaron que era una buena opción? No vieron en la mediocridad, el rencor, el odio a las instituciones precisamente? López es el peor presidente de México. Aquí la pregunta es, ¿realmente crees que estas instituciones están terminadas? ¿Es lo último en lo que piensa? ¿O era un negocio que tenían bien cinchado los preanistas y era como la forma, las plataformas que utilizaban para hacer chanchullos? ¿Qué está pasando ahí? En realidad, el mandatario mexicano está gobernando a modo. ¿Estás arrepentido de haber votado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Lánzate a la cajita de comentarios y regálame tu opinión. Soy Polo Puga y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!